Bienvenido a la parte 2 del ejemplo completo de cómo yo hago una promoción. Y en este caso nos vamos a centrar, una vez tenemos ya todos los links creados, todos los links generados, etcétera, ya podemos centrarnos en el correo que le vamos a enviar. ¿Cuál es el peor miedo de todo esto? ¿Cómo escribo yo un correo de venta? ¿Cómo llevo un correo de venta? Bueno, tenemos herramientas como ChatGPT y utilizo en este caso creator.ai.ai, que lo vais a tener en el link en la parte de abajo porque os permite con una cuota muy reducida hasta 1000 consultas al ChatGPT o al 3.5 o al 4 o imagino que con el tiempo irán poniendo las nuevas versiones que vayan saliendo. Con lo cual realmente con el prompt adecuado podéis crearos unos emails interesantes. Entonces, ¿cuál sería la opción? Primero, enviar un correo previo al lanzamiento. Es decir, si yo tengo una cosa que va a salir el 5 de enero, pues el día 4 yo puedo lanzar un correo a mi lista diciendo, oye, esto va a salir para mañana, prepararos que va a ser muy bueno, etcétera, etcétera. Mientras yo puedo grabar el vídeo, puedo haber pedido el acceso a ese producto, puedo haberlo comprado para que me den acceso, ¿vale? Siguiente sería enviar un correo en el momento del lanzamiento y luego durante los días del lanzamiento, imaginemos que son 4 o 5 días, yo cada día lanzo un correo. No os preocupéis porque podáis ser demasiado pesados porque la gente siempre tiene la opción de salirse y listo, no pasa nada. Quiero decirte, si no les gusta estar en vuestra lista de correo, pues os salís y ya está. Mientras estéis aportando valor, la gente va a aguantar ahí porque siempre vais a mandar cosas buenas. Otra opción que tenemos es publicar en redes sociales este tipo de... es decir, la venta que yo estoy haciendo, no solo por correo electrónico. Y por último, si grabamos un vídeo acerca de cómo funciona este producto, lo que podemos hacer es convertirlo en vídeos verticales. Yo os voy a dejar abajo el CapCut, que es el que utilizo para cortar un vídeo horizontal largo en vídeos verticales, con lo cual se está generando una cantidad de vídeos realmente impresionante. Voy a mostraros aquí cuál es la pregunta que yo hago, por ejemplo. Voy a coger este texto y os lo voy a poner... os lo voy a explicar en un segundito. A ver si soy capaz de ir... Aquí, vale. Esto escribiré ya y esto se está comunicando con ChatGPT, con el 3, 5, el 4, o en la medida que vaya saliendo más. Y yo voy a escribir esto aquí. Escribo una secuencia de cuatro correos electrónicos hablando sobre un producto llamado X y Z, como sea, ¿vale? Que es útil para la creación de canales de YouTube monetizados. El tono debe ser casual y debes añadir una petáfora divertida en cada correo electrónico. Además, necesito agregar una llamada a la acción CTA, que se llama, a final de cada correo electrónico. Y voy a decirle que me lo haga. Como veis aquí, empieza a pensar... Ya está comunicándose con ChatGPT para darme esos cuatro correos electrónicos que no es que yo tenga que utilizar como tal. No es que las tenga que utilizar en el sentido de tal y como salgan, sino que esto me está dando una idea. Me está evitando el susto del papel en blanco, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que es una buena manera interesante y utilizar la inteligencia artificial para el bien, por decirlo así, para generar algo que a lo mejor tú de entrada lo controlas demasiado y que te puede generar realmente unos resultados súper buenos. Vamos a volver aquí para ver cómo está generando. ChatGPT4 siempre tarda un poquito más que el 3.5. De hecho, tenía que haberlo probado en 3.5 primero porque me lo ha hecho muchísimo más rápido. Está tardando, pues, más o menos llevar a un medio minuto más menos. Vamos a ver si lo puede acabar de hacer. Le he pedido cuatro correos. Espero que no me escriba una novela de cada uno de los cuatro correos. A ver si la barrita llega al final más menos. Y como os comentaba, esto al final es un poco... Se trata un poco de que os dé ideas de que la inteligencia artificial, con una buena pregunta, como lo estamos haciendo ahora, que añade una metáfora interesante, algo que realmente pueda llamar la atención, pues nos genere algo que realmente sea algo interesante realmente. Vamos a ver que ya está casi llegando al final. A ver, lo que voy a probar seguramente... Ah, vale, aquí está. Vale, entonces aquí tengo los correos, por ejemplo. Correo electrónico 1. Hola, espero que estés teniendo un día increíble. Tengo algo emocionante que compartir contigo. Sabes que es un canal de YouTube, blablabla. Nuestro producto X y Z está diseñado específicamente, blablabla. ¿Vale? Aquí me has generado los correos. ¿Vale? Solo paso para recordarte que tu plato de tarta gratis todavía está esperando. Con nuestro producto de tarta tendrás un canal de YouTube monetizado en poco tiempo. ¿Vale? Correo electrónico 3. Has probado esta tarta gratis que te ofrecí. Bueno, como veis, todo va hilvanado. Todo va unido una cosa con otra. Aquí le podría decir algo como añade... Los... Subject line de cada correo, por ejemplo. Para que me sugiriera, por ejemplo, cuál es el chat del line de cada uno de estos correos. De forma que tengo el correo adentro, yo puedo hacer simplemente copiarlo y decir, bueno, pues me voy a esto, lo voy a coger, me lo voy a ir a mi autorrespondedor, que puede ser GetResponse o... Bueno, que proponía era GetResponse. Bueno, asunto. Vale. Aquí, por ejemplo, me dice Crea tu propio canal de YouTube monetizado en el Ministerio Radio Ojos, por ejemplo. No olvides reclamar tu porción de tarta gratis para este canal. Sumérgete en la refrescante experiencia de crear un canal de YouTube monetizado con X y Z. Y Z lo sustituiréis por el producto que estéis promocionando. No dejes que esta oportunidad escape, bla, bla, bla. Aquí lo tenéis más o menos. Entonces, al final, yo con esto, con esta herramienta, que realmente el coste es realmente ridículo, y estamos hablando con ChatGPT4, que es muy interesante, me iría a mi herramienta de correo y vais a ver las promociones que yo lancé en su momento con respecto a este producto. Aquí están. El primer correo. Bueno, está en inglés, ¿vale? Pero básicamente os lo traduzco. Esta es la cabecera que yo utilizo, el vídeo de review que yo puse también, y básicamente estoy mandando un correo con el link directamente. Si os recordáis este link, lo que hace este link es saltar aquí, donde tengo mi vídeo explicado, el link al producto como tal, los bonos que estoy ofreciendo, y aquí ya la persona puede ir directamente y coger y comprar el producto si le interesa. El segundo correo que mando, que lo mando... Esto es el día previo, luego el día del lanzamiento. Tengo correos que son, si bien son similares, que cada uno aporta una cosa diferente, como veis, ¿vale? Aquí está lo que estoy utilizando del RAS, con lo que me dice que me quedan tres solo, y este número es un número que se va actualizando en tiempo real. Bueno, esto ya es pegarse un poco con la inteligencia artificial para que os genere algo que realmente sea interesante para vosotros, ¿vale? Pero con un buen prompt, que lo podéis copiar del que os he dado yo, lo voy a dejar por aquí abajo también para que lo tengáis a mano, podéis generar este tipo de correos de una forma súper sencilla y ya tenéis prácticamente todo el trabajo hecho.